Salmo 91 Oración por un Hijo Padre Celestial En este día nos acercamos a ti con humildad y gratitud Entregándote la vida de nuestro amado Hijo Te agradecemos por haberlo creado con amor Y por habernos encomendado la responsabilidad de guiarlo y cuidarlo Te pedimos que lo protejas y bendigas en cada aspecto de su vida Según las promesas que nos haces en el Salmo 91 Señor Te pedimos que nuestro Hijo habite al abrigo del Altísimo Y more bajo la sombra del Omnipotente Que pueda decir con confianza que tú eres su refugio y fortaleza Y en ti confiarás siempre Te pedimos que lo protejas de todo mal Y de cualquier peligro que pueda acecharlo Ya sea físico, emocional o espiritual Padre Te pedimos que envíes a tus ángeles para que lo cuiden y lo protejan en todos sus caminos Que no tropiece ni caiga Sino que camine con seguridad Sabiendo que tú lo sostienes de la mano Protege su mente y su corazón De las influencias negativas Y guíalo en el camino de la verdad y la integridad Señor Te pedimos que lo protejas de cualquier enfermedad o infortunio que pueda afectarlo Que aunque mil caigan a su lado Y diez mil a su diestra A él No le suceda nada malo Te pedimos que lo bendigas con buena salud Tanto física como emocional Para que pueda enfrentar cada día con fuerza y alegría Padre Te pedimos que lo protejas en sus relaciones y amistades Que pueda encontrar personas que lo apoyen Lo animen Y lo ayuden a crecer en sabiduría y amor Aleja de su vida a aquellos que puedan causarle daño O llevarlo por malos caminos Y guíalo hacia amistades Que reflejen tu amor y bondad Señor Te pedimos que lo bendigas en sus estudios y en su vida laboral Que pueda encontrar actividades y oportunidades que lo apasionen Y que le permitan desarrollar habilidades y talentos Ayúdalo a tomar decisiones sabias en relación con su futuro Y a confiar en tu plan y dirección para su vida Padre Te pedimos que lo ayudes a desarrollar una relación cercana y personal contigo Que busque tu voluntad en todas las áreas de su vida Y se esfuerce por vivir de acuerdo con tus enseñanzas Que pueda experimentar tu amor y gracia en momentos de alegría Y en momentos de dificultad Y que siempre se sienta sostenido y amado por ti Señor Te agradecemos por el privilegio de ser padres de nuestro hijo Te pedimos que nos des sabiduría Paciencia y amor para guiarlo Y apoyarlo en su camino por la vida Ayúdanos a ser un ejemplo de fe y devoción para él Para que pueda aprender a confiar en ti Y a crecer en su relación contigo Danos la capacidad de escuchar y comprender sus necesidades Y de ofrecerle el amor y el apoyo Que necesita en cada etapa de su vida Padre Te pedimos que bendigas a nuestro hijo Con un corazón lleno de amor Y compasión por los demás Que pueda ver las necesidades de aquellos que lo rodean Y esté dispuesto a ofrecer su tiempo Energía y recursos para ayudar a quienes lo necesiten Ayúdalo a ser un ejemplo de tu amor y bondad en su comunidad Y a trabajar por la justicia y la igualdad para todos Señor Te pedimos que nuestro hijo tenga éxito en sus esfuerzos y desafíos Y que pueda enfrentar sus fracasos y dificultades Con valentía y con determinación Ayúdalo a aprender de sus experiencias Y a crecer en sabiduría y madurez Bendícelo con una actitud de gratitud Y una perspectiva positiva en la vida Para que pueda encontrar alegría y satisfacción En cada situación Padre Te pedimos que nuestro hijo Se mantenga firme en su fe Incluso cuando se enfrente a las tentaciones Y a las pruebas de este mundo Ayúdalo a resistir la influencia de aquellos Que buscan alejarlo de ti Y a mantenerse firme en su compromiso De vivir de acuerdo con tus enseñanzas Que su fe se fortalezca con cada desafío que enfrente Y que siempre encuentre dirección y propósito en tu plan para su vida Señor Te pedimos que guíes a nuestro hijo en su vida amorosa Y en la formación de su propia familia Que pueda encontrar a alguien que comparta sus valores y creencias Y que juntos puedan construir una relación basada en el amor La confianza Y el respeto mutuo Ayúdalos a crecer juntos en su fe Y a apoyarse mutuamente En su caminar con Cristo Padre Te pedimos que continúes protegiendo y bendiciendo a nuestro hijo En cada etapa de su vida Que siempre pueda sentir tu amor y cuidado Y que encuentre consuelo y esperanza en tu presencia Te agradecemos por el don de la vida Y por las innumerables bendiciones que has derramado sobre nuestra familia Señor Confiamos en tu promesa de protección y bendición para nuestro hijo Sabemos que siempre estás con él Cuidándolo y guiándolo en cada paso de su vida Te agradecemos por el amor incondicional Que nos has mostrado Y por las bendiciones que has derramado sobre nuestra familia Padre celestial Te pedimos también que acompañes a nuestro hijo En su desarrollo personal y espiritual Que pueda descubrir y cultivar sus talentos y habilidades Y que los utilice para glorificar tu nombre Y servir a los demás Ayúdalo a enfrentar sus inseguridades y miedos con valentía Y a confiar en tu amor y gracia en cada situación Señor Te pedimos que nuestro hijo tenga un corazón lleno de sabiduría Y discernimiento Ayúdalo a tomar decisiones informadas y prudentes Y a aprender de sus errores y experiencias Que pueda desarrollar una visión equilibrada de sí mismo Y del mundo que lo rodea Y que tenga la capacidad de enfrentar desafíos y dificultades Con comprensión y empatía Padre Te pedimos que nuestro hijo sea un instrumento de paz en su entorno Que pueda ser un mediador en conflictos Y un defensor de la justicia y la igualdad Ayúdalo a desarrollar relaciones armoniosas y respetuosas Con aquellos que lo rodean Y ser un ejemplo de amor y unidad En un mundo que a menudo está dividido Señor También te pedimos que bendigas a nuestro hijo con perseverancia Y con determinación en sus esfuerzos Que pueda enfrentar obstáculos y desafíos con confianza y coraje Y que tenga la capacidad de superar las adversidades Y seguir adelante en la vida Que nunca se rinda ni se desanime Sino que siempre tenga fe en tu promesa de fortaleza Y apoyo en tiempos difíciles Padre Te pedimos que nuestro hijo desarrolle una vida de oración Y devoción a ti Que pueda reconocer la importancia de la comunión contigo Y que encuentre consuelo y guía En su relación personal contigo Ayúdalo a crecer en su conocimiento de tu palabra Y a aplicar sus enseñanzas en su vida diaria Señor Te pedimos que bendigas a nuestro hijo con una actitud de servicio y generosidad Hacia los demás Que pueda reconocer las necesidades de aquellos que lo rodean Y esté dispuesto a ofrecer su tiempo, recursos y energía para ayudarlos Que sea un reflejo de tu amor y bondad En su comunidad Y un ejemplo de humildad y compasión Para aquellos a su alrededor Padre Padre También te pedimos que nuestro hijo sea un defensor y protector de la naturaleza y el medio ambiente Que tenga conciencia de la importancia de cuidar y proteger tu creación Y que se esfuerce por ser un administrador responsable De los recursos que nos has encomendado Señor Te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestro hijo y nuestra familia Te pedimos que sigas guiando y protegiendo a nuestro hijo a lo largo de su vida Asegurándote de que siempre se sienta amado y cuidado por ti Padre celestial En esta oración también te pedimos que bendigas a nuestro hijo con buena suerte en todas las áreas de su vida Reconocemos que aunque la buena suerte puede parecer un concepto mundano Pero en última instancia todas las bendiciones y oportunidades provienen de ti Por lo tanto te pedimos que lo guíes hacia situaciones y experiencias enriquecedoras y favorables en su vida Señor Te pedimos que en su vida académica tenga éxito en sus estudios y que pueda obtener buenos resultados en exámenes y proyectos Ayúdalo a desarrollar habilidades de estudio eficaces y a mantener un enfoque constante en sus metas y ambiciones Padre, te pedimos que bendigas a nuestro hijo con buena suerte en su vida profesional Que pueda encontrar un trabajo que le apasione y le brinde satisfacción y que tenga éxito en sus esfuerzos laborales Ayúdalo a establecer conexiones valiosas y a encontrar oportunidades para crecer y avanzar en su carrera Señor, te pedimos que bendigas a nuestro hijo con buena suerte en sus relaciones personales Que pueda establecer amistades duraderas y significativas con personas que lo apoyen y lo cuiden Si es tu voluntad, te pedimos que lo guíes hacia un compañero de vida que lo ame y lo respete Y juntos puedan construir un hogar basado en el amor y la fe en ti Padre, te pedimos que bendigas a nuestro hijo con buena suerte en sus actividades y pasatiempos Que pueda disfrutar de momentos de alegría y de éxito en sus esfuerzos Y que tenga la oportunidad de compartir sus talentos y habilidades con otros Señor, también te pedimos que bendigas a nuestro hijo con buena suerte en sus decisiones y elecciones Que pueda tomar decisiones sabias e informadas en todas las áreas de su vida Y que confíe en tu dirección y guía en cada paso del camino Padre, aunque sabemos que la vida no siempre será fácil Y que nuestro hijo enfrentará desafíos y dificultades Te pedimos que le muestres tu favor y bendiciones en medio de sus luchas Que pueda ver tu mano en cada situación Y que sepa que estás trabajando todas las cosas para su bien Incluso cuando no comprenda como En el nombre de Jesús Amén 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 Amén